La tecnología en el campo industrial, como todos lo sabemos, ha avanzado a pasos agigantados, de tal manera que los PLCs y los autómatas programables han entrado a jugar un papel importante en los procesos de producción industrial, como todos lo sabemos. Es por eso que en este video quiero compartir con ustedes 10 preguntas básicas sobre los PLCs, 10 preguntas que nos pueden hacer a los técnicos electromecánicos, técnicos de automatización con mayor razón, mecatrónicos, inclusive a los técnicos mecánicos, también nos evalúan sobre el conocimiento de los autómatas programables o de los PLCs. Un saludo muy cordial para Héctor Laverde, nuestro suscriptor, y a ustedes todos en general, gracias por apoyarnos en estos videos. Veamos, vamos hasta las preguntas número 10, acompáñenme, vamos a resolverlas y vamos a aprender y a repasar los conocimientos, como siempre lo decimos acá. Nos vamos con la pregunta número 1. Nos dice, relacione cada elemento con el módulo correspondiente del PLC. Y nos dan este gráfico, y a este lado nos dan los elementos los cuales vamos a relacionar. A este lado tenemos un diagrama del PLC, aquí tenemos la CPU o unidad central de proceso. Tenemos dividido, aquí módulos de entrada, módulos input, dividido en entradas digitales y entradas analógicas. Y a este lado tenemos salidas, un módulo de salida, salida digital y salidas analógicas. La idea es que tenemos que relacionar estos elementos en cada una de las entradas correspondientes. Bien, tenemos numerados cada uno de los elementos, entonces la idea es que coloquemos el número correspondiente. Veamos el primer elemento. Nos dice, el primero es electroválvula. La electroválvula es un actuador, por lo tanto, entonces nos corresponde colocarlo en el módulo de salida. Pero módulo de salida que es digital o analógico. Entonces vamos a colocarlo como una salida digital. Entonces vamos a colocar aquí el número 1. Vamos a seguir en el orden respectivo. El número 2. Bobina contactor. Sabemos que la bobina es una salida del PLC, salida digital. 1, o sea, está activado o está desactivado. Entonces bobina del contactor podemos colocar en este orden, el número 2. La tercera, válvula proporcional. La válvula proporcional también es una salida correspondiente del PLC, pero aquí es una salida que oscila. Tiene una variación de 0 a 10 voltios de acuerdo a la posición que tenga la válvula. Por lo tanto, la salida de esta válvula proporcional será una salida analógica. Generalmente de 0 a 10 voltios proporcional a la posición de la electroválvula. Ya tenemos estas tres. Nos vamos con la cuarta. Dice bocina o zumbador. Es una salida. Corresponde a una salida del PLC, una salida digital. Entonces salida digital la colocamos como el número 4. Continuamos con la número 5. El encoder. El encoder es un dispositivo electromecánico que convierte un movimiento mecánico en señales o pulsos eléctricos. De tal manera que este encoder corresponde a una entrada del PLC. Exactamente a una entrada digital. Entonces vamos a colocar aquí nuestro encoder. El número 5. El número 6 es un pulsador normal abierto. Un pulsador con el que podemos dar marcha a una máquina o a un motor. Entonces se trata de una entrada digital. Entonces corresponde al número 6. Es una entrada y es digital. El número 7. Un potenciómetro. El potenciómetro lo podemos utilizar para regular en el caso de los PID o en algún caso especial del PLC. Un potenciómetro es una entrada. Pero como tiene variación en cierto rango corresponde a una entrada analógica. Entonces coloquemoslo aquí como 7. Es una entrada analógica. Y por último el número 8. Es un sensor capacitivo. Un sensor que trabaja bajo el principio de capacitancia y detecta diferentes materiales como plásticos, algunos granos y en general muchos materiales. Pero corresponde a una entrada. Sensor capacitivo. Una entrada digital. Entonces nos vamos para el módulo entrada y entrada digital. Corresponde al número 8. Tenemos ya entonces resuelto nuestro primer punto. Estos números, si ustedes los colocaron en diferente orden, no interesa. Pero deben estar estos tres números acá, a las entradas, lo mismo acá que sucede. Pueden cambiar, haber intercambiado estos tres números, pero la respuesta debe ser la misma. Entonces nos vamos para la pregunta número 2. Número 2. Aquí nos piden dar la definición de un PLC. ¿Qué es un PLC? La norma IEC 61131 nos da una definición de PLC tal cual aparece en este momento en la pantalla. Como la vamos a ver. Esa es la definición que nos da la norma IEC 61131. Aquí en el tablero vamos a resumir esa definición. Un PLC dice que es un controlador lógico programable. El acrónimo de PLC. Controlador lógico programable. O automata programable. También definido. Dice que es una computadora. Es una computadora igual a la que tenemos en la casa. Tiene unas entradas, que en la computadora en ese caso sería el teclado. Unas salidas, por ejemplo la impresora. Y una CPU, donde se hace todo el proceso. El PLC tiene exactamente las mismas partes. Tiene entradas, tiene salidas y tiene una CPU. Aquí dice que es una computadora industrial. Industrial porque está diseñada para un ámbito de ambiente un poco más pesado. Donde hay polución, hay bastantes vibraciones. Es un ámbito industrial. Utilizada para automatizar procesos. Para hacer procesos más automáticos. De tal manera de que ahorremos tiempo, dinero y los procesos sean de más precisión. Entonces, la definición resumida, podríamos dar esta definición. Esta norma es importante que la miremos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ella. Porque aquí se definen una serie de características. Y una serie de especificaciones con las cuales nosotros debemos programar. Unas normas con las cuales debemos seguir para programar. A pesar de que la programación es tan abierta. Y podemos hacer cantidad de cosas diferentes. Cada persona piensa diferente. Puede hacer un programa diferente. Pero hay que seguir unas normas. Es bueno que leamos esta norma. Una norma internacional que rige a los autómatas programados. Nos vamos con la pregunta número 3. Un lenguaje de programación tipo escalera de un PLC. Un lenguaje de programación es... Cuando nos hablan de lenguaje, lo relacionamos con un idioma. Entonces, es el idioma con el cual nosotros le escribimos al PLC el programa que debe ejecutar. De acuerdo a las entradas y a las salidas. Entonces, debe ejecutar un programa que nosotros le hemos previamente instalado allá en la CPU. Ese lenguaje de programación para los PLCs es... Dice que es de tipo escalera. Entonces, ¿a cuál corresponde estos? Ese lenguaje, pues por su traducción, esta es muy sencillo. Corresponde a la respuesta B. Es un lenguaje ladder. En inglés, ladder es escalera. Está muy sencillo de resolver. Este lenguaje de programación, también definido en la norma que vimos en la pregunta número 1. Allá en esa norma se definen 5 lenguajes de programación. O sea, 5 idiomas con los que podemos hablar con el PLC para decirle qué tiene que hacer. Veamos un poquito acerca de ese lenguaje para repasar o para aprender. Bien, escalera, ¿por qué? Porque básicamente tiene las dos líneas verticales, como una escalera, y tiene unos travesaños. Dentro de estos travesaños, digamos, en este caso ya líneas de programación, tenemos nosotros contactos y tenemos bobinas. Como en el caso de los diagramas eléctricos, tenemos aquí una línea, línea 1, aquí una línea 2. Tenemos unos contactos y tenemos aquí nuestra salida, las bobinas. Entonces, para el PLC, entonces, son líneas de programación que van de esta manera, por ejemplo, y aquí salidas, que pueden ser memorias. Eso ya lo vemos en cuestiones de programación. Como vemos, esto tiene una forma de escalera. Por tal motivo se denomina lenguaje ladder. Y de una vez les adelanto que es uno de los lenguajes más utilizados para programar PLCs. Son cinco lenguajes, pero el lenguaje ladder es el más sencillo y el más utilizado debido a que se asemeja mucho a un diagrama eléctrico. Entonces, para nosotros es más fácil programar en este lenguaje. Pregunta número cuatro. Nos dice, ¿son tipos de PLCs? A. Siemens Telemecánico. B. Analógico Digital. C. Modular Compacto. D. HMI. PID. Los tipos de PLCs son modular y compacto. ¿Qué es un PLC modular? Pues su nombre lo dice. Un PLC modular es aquel que va por módulos. Nosotros podemos introducir y enchufar diferentes módulos. El módulo de la CPU es uno. El módulo de entradas, módulos de salidas, el módulo de fuente de alimentación. Y el PLC compacto. Ese PLC viene en un solo empaque y ahí vienen entradas, vienen las salidas, vienen con sus bornes de conexión, entradas y salidas, pero viene todo compacto. Por eso no podemos, generalmente no podemos adicionar más módulos, ni entradas ni salidas, sino ya viene, como su nombre lo dice, compacto. Siemens y TNMK no son tipos de PLCs, son marcas, pero no son tipos. Analógico Digital tampoco son tipos de PLCs, son entradas y salidas que pueden ser analógicas o digitales. Y el D, HMI y PID. Si nosotros estamos trabajando con PLCs, ya debemos manejar cierta terminología y estos ya debemos saber qué es. HMI es interfaz máquina hombre. Es aquella pantalla donde el operario o el operador de la máquina va a controlar el proceso, controlar la máquina, a introducir datos a la máquina como parámetros. Entonces esa pantallita que vemos allí es la interfaz máquina hombre. Y PID, PID es un sistema de control, es un sistema de control proporcional, integral, teleminativo. Es otra forma de hacer control de procesos industriales. Entonces esta respuesta no es ningún tipo de PLC. ¿Cómo van con las preguntas? Realmente son preguntas muy sencillas acerca de los PLCs. Con el fin de dar un conocimiento o de saber si tenemos un conocimiento global sobre los PLCs. La número 5. En un PLC se puede realizar un control PID, nuevamente, del acrónimo PID, que es proporcional, integral, derivado. Entonces nos dice que si el PLC puede realizar esta función de este control de proceso. Entonces la respuesta es que sí, el PLC puede realizar esta función. Aunque hay controladores de proceso dedicados para ciertos casos, el PLC podría hacerlo mediante un bloque de función o hacerlo sencillamente con líneas de programación. Entonces la respuesta es que sí, el PLC puede realizar el PLC puede realizar el PLC. Un PID es un controlador de proceso. Por ejemplo, si queremos controlar la temperatura de un proceso, pues este control es prácticamente el mejor, el que más nos va a mantener la temperatura en ese proceso, en el rango que nosotros necesitamos. Estamos basándose en los principios de proporcionalidad, integridad y la derivativa. Es un poquito un temita un poquito más aparte, pero ya aquí nosotros sabemos que PID es proporcional, integral, derivativo, la forma en que se realiza el control. En la pregunta 6 y 7 nos piden colocar en paréntesis si esta afirmación es verdadera o es falsa. La afirmación número 6 dice, la CPU alimenta con tensión de 24 voltios a los módulos, entradas y salidas. Entonces, si es verdadero o es falso. La número 7, un termopar se conecta a una salida analógica. ¿Es verdadero o es falso? Nos vamos con la número 6. La CPU alimenta con tensión de 24 voltios DC a los módulos. ¿Eso es falso? ¿Por qué razón? Porque la CPU, recordemos, unidad central de proceso, es donde se ejecutan todas las instrucciones. Ella no se encarga de alimentar a los módulos de entradas y salidas. Quien alimenta estos módulos es la fuente. Por eso se denomina fuente de alimentación. Entonces, la CPU no cumple esa función. Por lo tanto, es falsa. La séptima, un termopar se conecta a una salida analógica. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es falso también. Son dos afirmaciones falsas. Un termopar es un par de materiales o de metales que van unidos en la punta, los cuales están destinados a detectar temperatura y convertirla a una tensión en milivoltios. Entonces, ese termopar, podríamos dibujarlo aquí, en este extremo, aquí nos detecta una temperatura y nos genera una señal, una señal en milivoltios. Entonces, ese termopar dice que se conecta a una salida analógica. Sí, en este caso es analógico el dato que él nos entrega, pero no se conecta a una salida, se conecta a una entrada analógica. Por eso esta afirmación es falsa. En la pregunta número 8, nos piden realizar el diagrama de bloques de un PLC. El diagrama de bloques, sencillamente, es una serie de cuadros donde nosotros vamos a ubicar las diferentes partes del PLC. En este caso, entonces, vamos a ubicar en este cuadro la CPU o unidad central de proceso. En esta CPU, pues, se ejecuta todo el programa. Hay unas memorias, un microprocesador. Las memorias es donde se guarda el programa y se guardan parámetros de ese programa. Tenemos a este lado, entonces, unas entradas o captadores. ¿Cuáles son esas entradas? Esas entradas son los sensores, los encoders, lo habíamos dicho. Pueden ser también estas entradas de dos tipos. Entradas digitales o entradas analógicas. Esas entradas nos van a llevar datos hacia la CPU. Por eso le hago la flechita ahí. Son entradas que nos van a llevar datos hacia la CPU, para que la CPU sepa qué hacer con esos datos. Esas entradas. Y van a dar unas respuestas. Entonces, esas respuestas las va a colocar en los actuadores, que son las salidas. Entonces, va la flechita aquí en esta forma. Nos va a entregar unos resultados a las salidas. Vamos a colocar aquí salidas. Las salidas pueden ser los motores, los cilindros neumáticos, movidos por unos preactuadores. Vamos a hablar más adelante de eso. Las salidas pueden ser también digitales o pueden ser analógicas. Adicional a ello, entonces, va a haber un módulo de comunicación o un bloque de comunicaciones. Ese módulo sí es, lleva y trae datos. Puede ser bilateral. O sea, puede llevar datos hacia la CPU o tomar datos de la CPU. Aquí a la comunicación, pues, puede ir la consola. Si ustedes desean dibujar aquí la consola o la HMI, habíamos dicho, interfaz máquina hombre. Aquí puede ir el computador también para programarlo, etc. Y este bloque, que es el bloque general, el bloque de alimentación. Alimentación de energía para el PLC. Este bloque de alimentación, pues, alimenta a los módulos de entradas y salidas. Alimenta la CPU y alimenta también a este módulo. Además, pues, que alimenta también la parte número 9. Encuentra dos errores en el programa. Nos presentan, entonces, aquí un diagrama o un diagrama de un programa realizado en el lenguaje, en el lenguaje ladera o escalera, tipo escalera. Entonces, pues, este es uno de los lenguajes que más se utilizan. Por eso nos preguntan acerca de esto. Nos dicen que encontremos dos errores. En este lenguaje de programación, se colocan dos líneas, las cuales van a ser la alimentación de nuestros elementos. La marcación, pues, cada PLC, a veces los PLCs vienen un poco diferentes en esta nomenclatura. Pero aquí, pues, vamos a interpretarlo tal cual, como nos lo colocaron en el problema. A este lado, recordemos que siempre a este lado van a ir las entradas. Y a este lado vamos a colocar las salidas. Son las reglas para poder programar aquí. Aquí tenemos, entonces, una entrada que es un contacto normal abierto. Tenemos aquí un contacto también normal abierto que corresponde a CR1, o sea, a esta bobina. Cuando esta bobina se activa, se cierra este contacto. Y así con CR2. Este es un contacto normalmente cerrado, que pertenece a CR2. Como lo podemos ver, es muy semejante a los diagramas eléctricos. Por esa razón se utiliza mucho este programa NADER. Aunque se pueden también, podemos programar en los otros cuatro lenguajes que tenemos para programación. Continuando aquí, entonces, tenemos a este lado las diferentes líneas de programación. Línea 1, línea 2 de programación, línea 3, línea 4, línea 5 y línea 6. Cada uno marcado con sus respectivos contactos. Pues aquí, por ejemplo, un contacto normal abierto de CR3, de este. Entonces, nos piden encontrar dos errores en el programa. Vamos a revisar nuestro programa. Aquí, en la línea 4, encontramos un error. Un error que se comete cuando uno es principiante en PLC. Entonces, ¿cuál es el error? Pues el error es que esta línea está conectada directamente a la otra línea, por medio de estos contactos. CR2, CR1, eso es un error. Diríamos, en la parte eléctrica, es un corto entre estas dos líneas. Cuando estos contactos se cierren, nos realizaría un corto. Aquí, no se realiza directamente, pero el programa nos arroja un error, error fatal, porque es, estamos uniendo prácticamente las dos líneas aquí. Ese sería uno de los errores. Es un error muy común cuando empezamos, somos nuevos en programación. Entonces, solemos hacer algún tipo de esto. El segundo error, vamos a encontrar el segundo error. Vamos a mirar cuál es. Entonces, si ustedes me ayudan, podemos identificarla. Aquí ya lo veo. En la línea número 6, tenemos también un error. ¿Cuál será el error? Vamos a identificarlo aquí. Entonces, nos bastaría responder que en la línea 4 y en la línea 6, y por qué razón. Sería lo ideal para que la respuesta nos quede correcta. Pues aquí tenemos una salida que se llama CR2. Y aquí tenemos una salida también que se llama CR2. Por lo cual, es un error. Es una salida repetida. Entonces, en programación no podríamos colocar esta salida repetida. Ya que puede tomar un valor ambiguo en determinado momento. Y nos puede dar algún problema esta salida. Se puede activar cuando nosotros realmente aquí estamos. Por ejemplo, aquí está desactivada, pero realmente aparece activada. Entonces, ¿por qué razón? Si es que está aquí, ah, es que está aquí repetida. Ese es el cero. Sería otro error en este programa. Entonces, aquí encontramos los dos errores. Uno, que estas líneas van conectadas directamente. Aquí debería ir una bobina. Y el otro error es que está ahí una salida duplicada. CR2 y CR2. Aquí CR3. Y aquí CR1. Entonces, están duplicadas. Nos vamos para la última, la pregunta número 10. La pregunta número 10 nos dice, enuncien los cinco lenguajes de programación. Acuérdense que habíamos dicho que los PLCs nos podemos comunicar o hablar con ellos en cinco lenguajes. Se llaman lenguajes de programación. Habíamos visto el tipo ladder o escalera. La norma 61.113, en el apartado 3, nos define los lenguajes de programación que debemos utilizar. En el apartado 1 nos da unas definiciones. De ahí habíamos sacado la definición de PLC. Pero en el apartado 3, nos dice, habla sobre los lenguajes de programación. Pues bien, aquí tenemos los cinco lenguajes de programación. Dos de esos lenguajes se denominan lenguajes de bajo nivel. O lenguajes, lenguajes tipo textuales, que son estos dos. Aquí. Entonces, lenguajes de tipo textual. Que es la lista de instrucciones y el texto estructurado. Y otros tres lenguajes de programación que los denominan de alto nivel o lenguajes gráficos. Entonces, vean la facilidad que tenemos para programar. Podemos programar desde cualquiera de estos lenguajes. Aquí aparece el ladder o escalera, que era el que ya habíamos hablado y habíamos visto un ejemplo de él. Entonces, de tal manera que estos son los cinco lenguajes de programación con los cuales nosotros podemos realizar un programa en el PLC. Vuelvo y les hago énfasis en que se lean la norma 6131. Para que tengamos un concepto global de cómo debemos programar. Que llevemos cierto orden en cuestiones de programación de PLCs. Próximamente voy a hacer un video hablando sobre cinco consejos que voy a dar para programar los PLCs. Cinco consejos bien importantes para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de programar. Vamos a hablar de los preactuadores y cuál es su función. Bien, veamos de esta manera. Mediante un gráfico vamos a ver cuáles son los preactuadores. Entonces, nosotros habíamos dicho que aquí teníamos el PLC. Teníamos nuestro PLC. Y que aquí teníamos un módulo de salidas. Vamos a hablar específicamente de las salidas. Aquí teníamos las entradas. Aquí teníamos las salidas. El módulo de salidas. Aquí también teníamos la CPU. En este módulo de salidas, él nos colocaba unas salidas digitales que eran un 1 o un 0. ¿Está activado o no está activado? ¿Está activado o está desactivado? ¿Cuáles actuadores? Pues aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un motor. Tenemos un cilindro. Un cilindro neumático o un cilindro hidráulico. Ellos son, en ese caso, los actuadores. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro motor. Ellos son los actuadores. Pero intermedio entre la salida del PLC, que esta es la salida, o un, y los actuadores, hay otros elementos. Por ejemplo, entre la salida y el cilindro hay una electroválvula. Hay una electroválvula, ¿cierto? Hay una electroválvula que es la que nos va a hacer actuar el cilindro. Va a hacer que el cilindro salga o entre. En el caso que sea hidráulico o neumático. Hay una electroválvula. En el caso del motor, por ejemplo, va a haber un variador de frecuencia, por ejemplo. Que es el que nos va a activar el motor. Y nos va a decir si el motor aumenta velocidad, baja velocidad, invierte el giro, prende o apaga. Los invito a que vean el video sobre variadores de frecuencia. También 10 preguntas. Entonces, esta salida activa el variador y el variador posteriormente activa el motor. La salida activa la electroválvula y posteriormente el cilindro. En este caso, la salida activa, por ejemplo, un contactor. No se trata de un arranque directo. Y el contactor activa el motor. A estos elementos que tenemos acá son los que se denominan preactuadores. Entonces, de esta manera nos va a quedar claro cuáles son los preactuadores. En este caso, los preactuadores serían un variador de frecuencia, por ejemplo, un electroválvula o un contactor. Y los actuadores serían directamente los que están ejerciendo el movimiento o el trabajo. Bien, amigos, de esta manera hemos llegado al final del video. Espero que les haya servido. Les agradezco mucho a los suscriptores, a todos aquellos que me envían esos mensajes que lo motivan a uno a continuar. Los invito a que se suscriban, a que compartan estos videos para que todos aprendamos. Además, activen la campanita. No me están activando la campanita y no les está avisando cuando hacemos un nuevo video. Entonces, muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias. 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 Gracias.